Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal Como pueden ver, ahí abajito, el día de hoy les voy a contar un story time Y es algo con lo que he tenido que lidiar bastante parte de mi vida Y aún sigo lidiando con él Pero bueno, les quiero contar sobre todo para aquellas personas que tienen este problema que yo tenía Y no sabía que existía esto, algún término médico Pensaba de que soy la peor persona del mundo por sufrir esto Entonces, comencemos el vídeo Primero les quiero comentar sobre mi niñez Les quiero comenzar con una anécdota Cuando yo era pequeña, yo veía que mi mamá y mi papá usaban desodorante Y yo no entendía por qué lo usaban Pero yo decía, bueno, si ellos se ponen Pues yo también lo debo de usar, supongo yo Y mi mamá me dijo, ay, ¿cómo te estás haciendo daño? No debes usar eso Pero no me lo dijo Sí, me dijo, no usé eso, tú sabes que te va a hacer daño Pero yo no entendía, pero yo los veía ellos que usaban Y yo dije, ah, pues debe ser normal, ¿no? Pero yo creo que sí, eso tuvo algunas repercusiones Para mí a futuro Luego de eso, vamos a seguir con mi adolescencia Para las primeras partes de mi adolescencia Por ahí por los 13, 14 años Pues, vaya pendeja Ya se estaba enamorando de fulanito De jucanito De tamarindo O sea, no es que a diario me gustara a alguien Pero sí, ya me comenzaban a interesar los niños Y todos estábamos en esa etapa de que Ay, sí, me gusta él Yo para esa etapa ya usaba desodorantes Pero siempre había como que el problema De que lo usaba por un tiempo Tenía que estérmelo poniendo constantemente Yo veía que mi mamá o mi papá Se los ponía por la mañana Y eso era todo lo que utilizaba Pero yo tenía que hacerlo un poquito más Yo no tenía una buena higiene Para ser sincera O sea, era una niña Sí Pero esta niña aprendió cosas malas Porque tiene un hermano mayor Y ese hermano mayor para esa edad No tenía una buena higiene como la tiene ahora Entonces como una niña Y aprende de las cosas de sus mayores Doña Tendez aprendió a no bañarse todos los días Ay, sí me da hasta pena decir eso Es verdad, no me bañaba todos los días Así que También tenía consecuencias Yo tenía también bastante problemas de autoestima De que no me consideraba una persona bonita Que habían personas más bonitas en toda la escuela Y que nadie se iba a fijar en mí Pero eso ya son problemas que tal vez Se los pueda contar en otro story time Porque yo no me quiero perder Tenía esos problemas de autoestima Tenía problemas de que no me bañaba mucho Y aparte no me gustaba ejercitarme Por el mismo problema de que Tenía que ser constantemente sedurante Bueno, ya para la segunda etapa de mi adolescencia Por ahí a los 15 años Cuando las fiestas y todas esas cosas Para esa edad yo ya estaba en un colegio militar En este colegio me hacían hacer ejercicio constantemente Y el problema es que a mí no me gustaba hacer ejercicio Porque medio medio trotaba Y ya comenzaba a oler mal Y ese era un problema Porque no quería hacer ejercicio al lado de otras personas Porque yo sentía que apestaba Y si yo lo olía Sabía que otra persona más lo estaba oliendo Y yo no quería ser la niña que sea señalada Y que le diga ¡Ja, ja! ¡Hueles mal! O sino que tú pases y digas ¡Ay! ¡Ella es la que huele mal! Son cosas de que uno no quiere vivir Tiene vergüenza, tiene miedo Y por este miedo No lo hablas ni con tus padres Ni con nadie Porque no sabes con quién hablarlo Ya entro a mi etapa de adolescencia adulta 18, 21 Bueno, por ese rango de edad Yo lo que estaba haciendo es aprender a convivir con mi problema Porque no me quedaba de otra Yo no iba al médico constantemente O sea, aquí ya comencé como que a intentar mejorar mi higiene Me bañaba, o sea, las mañanas Como que me haciaba Como para que se me vaya el mal olor Yo probé con cientos y cientos de desodorantes Utilicé desde los que son en cajita de aluminio Hasta la marca más cara según yo Porque, o sea, yo no tenía dinero, ¿no? Actualmente tampoco tengo Pero antes manejaba mucho menos de lo que maneja ahora Bueno, ese no es el problema La cuestión es que yo utilicé de todas las marcas de desodorantes Y yo decía ¡Ay! Este me puede funcionar! Y como que me funcionaba dos o tres días Y luego me dejaba de funcionar Y era como que ¡Dios mío! ¿Qué puedo hacer con mi vida? No entendía qué podía hacer Porque probaba un desodorante y no me funcionaba Entonces mi mamá dijo Bueno, comienzo a usar limón Porque dicen que el limón es el rey Para los malos olores de axil Probé limón, no me ayudaba Probé maicena con bicarbonato No me ayudaba Y en vez de darme una solución Esto creaba otro problema más grave Porque ya no solo olía mal Sino también tenía las axilas irritadas Y es como que Imagínate Tener todo el tiempo abierto una herida Y echarte limón Arde Y se te irrita Y te pica Y no sabes qué hacer Para mis 20 años Sí, 20, 21 Tuve que hacerme una cirugía de urgencia Entonces desde ese punto Decidieron afiliarme a un seguro médico Porque yo no tenía seguro médico O sea, en Ecuador No tenemos Regularmente no tenemos seguro Y como mi papá ya había estado en el seguro Mi mamá ya había estado en el seguro Decidieron que era momento de afiliarme Así que me afiliaron Y a partir de ese momento Yo comencé a tener constantemente citas médicas Porque dije Bueno, ya estamos pagando un seguro ¿Por qué no aprovecharlo? Entonces iba al médico general Me iba al odontólogo Como para hacerme un chiqueo Para saber que estoy bien Una vez mi mamá me dice Bueno, ya que vas a tener esta cita médica ¿Por qué no aprovechas? Y le dices de que te manda al dermatólogo Para ver si podemos encontrar alguna solución Con tu problema de axilas Entonces ya fui con este doctor Y ya Me derivó hacia un dermatólogo Cuando fui al dermatólogo Que ese es otro story time Que les tengo que contar Lo de mi historia con el IES A partir de ese momento Como que mi vida dio un giro De 360 grados Como que muchas cosas cambiaron Pero sobre todo es que Esta doctora Que por cierto No me trató tan bien Creo yo Porque un médico no es que Te dice Ah, se me está cayendo el cabello Y te comienza a jalar el pelo Pero bueno Hay médicos Y hay médicos Y esta doctora No me gustó para nada Pero bueno Ella sí lo que hizo Fue recomendarme un producto Que tampoco se los quiero mencionar Porque es mejor Que ustedes vayan al médico Ahora Les quiero comentar ¿Qué es lo que yo estaba sufriendo? No es que la doctora me lo dijo Yo lo investigué Lo que yo sufría es Hiperhidrosis Bueno, lo sigo viviendo Hiperhidrosis Que es cuando tú Comienzas a sudar De manera excesiva En situaciones normales Es decir Tú estás en una habitación fresca Pero sin embargo Tú estás sudando Y es porque Tú glándulas sudoríparas Están hiperactivas Ahora ¿Qué lo causan? No hay como que Algo ya escrito Que dice Por esto lo causa Pero muchos doctores Creen que esto es algo hereditario La hiperhidrosis Se suele dar en manos En los pies Y también en las axilas Entonces ¿Por qué se causa este mal olor? Este mal olor se causa Porque Comienzas a sudar bastante Y este sudor Se comienza a oxidar Junto a las bacterias Que todo tu organismo tiene Todo tu cuerpo Todos los cuerpos Estamos yendo de micro Organismos Y algunas bacterias Estas bacterias Al oxidarse Comienzan a crear Este mal aroma ¿Qué es lo que puedes hacer? Primero les voy a comentar ¿Qué es lo que yo hice? Para después Recomentar ¿Qué es lo que ustedes Deben hacer? Deben de mejorar su higiene Eso es lo primero Lo fundamental Y segundo Voy a ir a un dermatólogo Ahora ¿Cuáles son las recomendaciones Normales que se deben de dar? Tienes que Ir al dermatólogo Y mejorar tu higiene No posguado Sí Esa es la mejor Que puedes hacer ¿Pero qué te puede recomendar Tu dermatólogo? Tu dermatólogo Te puede dar Diferentes tratamientos Pero siempre El plan A Va a ser Que utilices Este desodorante Que tiene Exahidrato de cloruro De aluminio Del 10 al 20% El cual Te lo vas a colocar En una área limpia Seca Y que no tenga Ningún tipo De lesión Porque si va a arder Al momento De que te lo pones Te lo pones Todas las noches Antes de irte a dormir Y al día siguiente Te duchas Y es un día normal Y no tienes que usar Desodorante Hasta que sea la noche Ahora de ahí Existen otros tratamientos Que de acuerdo Al caso De que tú Tengas El doctor te lo va a recomendar Por ejemplo Existe el iontoforesis El cual es como Que te ponen Pequeñas descargas Eléctricas En el área afectada O si no Te pueden Inyectar una toxina Como también Te pueden hacer Una cirugía En la cual Te quitan Tus glándulas Sudoríparas Pero lo que tú Tienes que hacer Como De cajón Es siempre Siempre Ir al dermatólogo No existe Otra solución Que ir al dermatólogo Ahora ¿Qué recomendaciones Te puedo dar? Primero Que te cambies De ropa Constantemente De que mejores Tu higiene De que Trata de no utilizar Telas de algodón Porque esas te hacen Sudar mucho más Y no utilizar Unas prendas Que sean mucho más Frescas Sintéticas Que no te hagan Sudar bastante Ahora Yo te recomendaría Sinceramente De que vayas Al médico Si Sabes que estás Sudando En situaciones Que no son normales O comienzas A tener Una sudoración Nocturna O esto te está Creando problemas En el ámbito social De no querer Hacer cosas Porque estás Sudando Existen muchos Problemas Que pueden Aterrarlo Y bueno Cada caso Es diferente Yo no soy Médico Todo lo que Ustedes Los estoy compartiendo En este video Es porque yo Lo busqué En internet Les voy a dejar Los links Ahí abajo Pero mi mayor Recomendación Es que ustedes Vayan a un dermatólogo A un médico Que les recomiende Que es lo mejor Para tu caso Y en conclusión Es que Siempre Hay una solución Trata de buscar Algo que te pueda ayudar Igual Con el tiempo Todo cambia Todo pasa Y uno se pone Más bueno Mira en mi caso Ok En conclusión Es Siempre ve un médico Habla con tus padres Trata de buscar La mejor solución Para tu caso Si no te funcionan Los remedios caseros Y ya te diste cuenta De que ningún Deseodurante Te está ayudando Lo que tienes que hacer Es ir al médico No existe Ninguna solución Más Ve un médico Prueba con uno Prueba con otro Todo lo que yo Les estoy informando Aquí es porque Lo investigué No es que yo Soy médico Ni nada de eso Porque yo no sé Nada de medicina Ni tampoco sé Cómo tratar A los cuerpos humanos Así que Mi recomendación Es Ve un médico No te voy a dar No te voy a dar Ningún tipo De tratamiento Ni nada Porque yo no te puedo Recomendar Porque sinceramente Yo no sabía Qué hacer Y actualmente No creo que sería Bueno de que yo Recomendarles esto Porque no sé Si esto vaya De acuerdo a tu caso Pero yo les comento Que en mi caso La solución Fue utilizar Un desodorante Con este Con este porcentaje De ese hidrato De cloruro De alumir Pero en mi caso Fue eso No sé Si en el caso De Anita O de Pablito O de Zutanito O sea Bueno Ese fue todo El video de hoy Espero que les haya gustado Sé que fue un poquito Como que Más serio De lo normal De los videos Que yo hago Pero creo que Esto es algo necesario Para las personas Que no tienen conocimiento En este tema Y no saben Qué hacer O sea Yo sé un poquito Más de este tema Porque yo ya lo viví Pero no es que yo Sea una experta Así que Vayan a un médico Y bueno Creo que Este sí fue todo El video de hoy Espero que les haya gustado Si te gustó el video Dale like Si no te gustó el video Igual Dale like Por el esfuerzo que hice Si te encantó el video Dale like Compártelo Compártelo Con tus amigas Con tus amigos Con tu novia Con tu novio Con tu No sé Tu peores madre Y No olvides Seguirme En mis redes sociales Que probablemente Las ponga aquí O las ponga acá O por acá No sé Por dónde Las voy a poner No olvides Suscribirte Por el botón de aquí O si no acá O si no acá En algún lado De esta pantalla Y bueno Creo que eso es todo Así que me despido Bye Bye ¿Por qué siempre hay perros Ladrando en mis videos? ¿Por qué te pones a ladrar, perro?